Este segmento es patrocinado por Sam's Supermarket, en donde se compra más por menos. Ezequiel Montan es uno de esos rostros que conquistan rápidamente a través de la pantalla chica. Además de actor, es músico y combina muy bien su arte entre la actuación y el jazz. Hoy estoy súper feliz porque comparto con un canal de telenovelas. Sobre todo, además de guapo, es artista, músico, además de actor. ¡Wow! Vamos a explorar la vida de Ezequiel Montan. Bienvenido a Explorando. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con vosotros, aquí en Merrick Park. Y nada, vamos a ver de qué hablamos. Qué rico se siente aquí en pleno Miami, con este calorcito. Sí, señor. Sí, señor. La verdad es que estamos muy bien. La verdad es que llevo cinco años aquí en Miami y estoy muy feliz de estar aquí. Espero estar muchos años más. ¿Qué es lo más difícil de la vida de un actor? Pues los largos periodos de incertidumbre, los que no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Ahí es cuando te planteas realmente si estás trabajando de esto o no. Entonces es un poco duro, ¿no? Un poco incómodo. ¿Y con qué he hecho? ¡Esa moto es mía! Es que ya había actuado antes, o sea, en teatro en España y todo eso, pero me dedicaba más profesionalmente a lo que es la música. Y luego ya, pues con el tiempo, pues aquí lo de la música lo dejé un poco de lado. Lo he tratado de poner en alguna novela, poniendo la trompeta o lo que sea, pero más que nada la actuación. Su entrada al mundo de las telenovelas fue gracias a una ex y desde entonces ha participado en importantes telenovelas que han sido éxitos como Masa del Diablo, Los Herederos del Monte, La Reina del Sur, entre otras. Hemos visto ya en varias novelas, una que recuerdo mucho que a mí me encantó, fue donde hiciste Christian Acero, un personaje súper difícil. Masa del Diablo, sí. Sí, ahí hacía de gay. La verdad es que el personaje tuvo mucha aceptación por todo el mundo. Era un personaje bastante sufrido, era un gay enclosetado, era todo el proceso de la salida del clóset del personaje a lo largo de la novela, desde primero su aceptación personal a como la que lo acepta el mundo, su familia y todo eso. ¿Cuál podría decir un actor que es el papel más difícil de interpretar? Es que eso depende de cada uno, ¿no? O sea, hay gente que le resulta más difícil interpretar el gay, hay gente que le resulta más difícil interpretar el malo, o hay gente que le... depende del carácter de la persona. Aquí entre nos, que nadie se va a enterar, dicen, o sea, que esos besos, amén, porque está en las luces y todo eso, no se siente nada, pero realmente no se siente ni una cosita así. Más que... es que no es que no se sienta nada, es que estás tan pendiente de tantas cosas que no te da tiempo así mirar lo que está pasando, porque son cortes muy rápidos en los que tú estás pendiente de la letra, del movimiento de esta parte de las cámaras, de que el beso salga bien, de que todo se vea bien. Entonces, estás más pendiente de la estética que de disfrutar lo que estás viendo. Por ejemplo, en el personaje de gay... Ahí lo disfrutar era más bien lo contrario, pero sí, o sea, pues fue así como un poco violento, solo hubo un beso, la verdad es que no quisieron hacer más. ¿Pero se dio el beso de verdad o fue un truco de cámara? Sí, se fue un beso y ya, o sea, pero tampoco hay más problema. No, es verdad, y además eso se demuestra, la capacidad que tienes como actor. Claro, pero es que si no eres capaz de hacer eso ya, muy mal, ¿no?, por tu parte como actor. ¿Qué tal de estar de esta parte del mundo, o sea, con gente muy latina? La verdad que muy bien, muy contento, me lo paso muy, muy bien aquí, soy muy feliz y sobre todo aquí en Miami con el clima, bueno, y la gente latina lo paso muy bien. ¿De qué parte tienes más amigos, por ejemplo? Ha ido variando con el tiempo, ¿no? He tenido muchos amigos dominicanos, luego también tengo varios amigos cubanos, tengo amigos argentinos, tengo amigos de prácticamente todos lados, peruanos, colombianos, de todos lados. Tú sabes que se pegan muchas cosas, de plano, de los dominicanos que tú has aprendido, por ejemplo. Ah, de los dominicanos, bueno, a tomar Mamá Juana. La rumba. Sí, la rumba, la rumba, la rumba dominicana, sí, hemos, bueno, he rumbeado bastante con ellos. Por ejemplo, ¿has probado la comida nuestra? Sí, a ver, mofongo creo que he probado y, ¿qué más? Lo que pasa es que no me acuerdo. ¿Qué hacen yo? Ahí sancocho, ahí asopado. Sí, 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 todo eso lo he probado, sí, sí, porque, bueno, son ya, sí, hemos sido amigos ya cuatro años con dominicanos y la verdad es que, sí, he compartido mucho con ellos y, pues, evidentemente, muchas comidas. Yo no sé si te sonrojas cuando te dicen, ¡ay, qué guapo que eres! No, no, me alegra, ¿no? Me alegra, ¿por qué no? Si lo creen así, pues, pues, bien, me alegro. Gracias. ¿Cómo te define? Variable, por decirlo de algún modo. O sea, como vengan las cosas, pues, como soy. No me gusta seguir un cliché personal. ¿Podríamos decir que eres un chico romántico? Bueno, sí, en cierto modo sí. Sí, ¿cuándo hay que serlo? Por ejemplo, ¿qué significa la vida para ti? Diversión. ¿La música? Es una parte muy importante, o sea, algo crucial en mi vida. La actuación. Tanto la música como la actuación significan más o menos lo mismo para mí. Es algo que llevo dentro, que necesito expresar. Por ejemplo, cuando sales, ¿qué no puede faltar en tu billetera, de pronto? ¿Qué no puede? Para empezar, no tengo billetera, entonces, pues, además de nada. ¿Dónde llevas las tarjetas? ¿Dónde llevas las llaves? No, no suelo llevar billetera porque solía perderlas muy a menudo y finalmente decidí llevar cada cosa por separado porque así, si se te pierde algo, se te pierde o solo la tarjeta o solo la llave, pero no todo junto. Muy inteligente. ¿Algún vicio? Salir, 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 salir de fiesta con los amigos, sí. Bien, ¿estás soltero, casado? Soltero, soltero, por el momento soltero y espero que siga así un trato más. No, ya dijo que es soltero y espera que siga así. ¿Por qué? No sé, ya he tenido como muchas relaciones de pareja demasiado largas, entonces, creo que es el momento de darse un chancecito y relajarse un poco y ver qué es lo que hay. Este actor de Alma Española, que ahora está solterito, nos revela cómo sería la mujer que podría conquistar su corazón. Más que nada, ser sincera, eso es muy importante. Y tener una personalidad encantadora, o sea, es lo que más me atrae, porque al fin y al cabo el que sea bonita es algo que te impacta en un principio, pero que luego con el tiempo queda en segundo plano. O sea, por muy bonita que sea, si no tienes una personalidad encantadora no te va a terminar gustando. Vas a terminar agobiado, vas a terminar dejándola o vas a terminar saboteando la relación para que eso termine. Encantado de compartir contigo, la verdad que me siento muy contento. Muchas gracias y un placer estar con todos ustedes, espero que hayan disfrutado también. Nos vemos la próxima semana en otra entrega más, explorando, continuamos. Para hacer su compra, Dance Supermarket, productos frescos y de primera calidad. Venga y rinda su dinero comprando más por menos. Aproveche los especiales de toda la semana del supermercado que prefiere la gente. Dance Supermarket, aquí tenemos deli, carnicería y los más variados productos nacionales e internacionales. Además, delibris gratis. Dance Supermarket, el supermercado que prefiere la gente. Hola, soy yo el Aníbal Spin y les recomiendo que visiten Marisco Centro, allá en Nueva York. Muy buena comida, muy buenos aperitivos, muy buen trato y les recomiendo que pasen por allá a su comidita, que es buena persona y buen trato. ¿Por qué Marisco Centro? ¿Por qué Marisco Centro? El frente está muy bonito, pero entré para ver porque no en todas partes se puede comer marico. Porque usted no le ha venido a Marisco Centro, porque aquí se come. Igual yo que se come, que se come. ¿Y dónde están los freezers? Aquí no hay freezers, aquí usted nunca va a ver un peje con los ojos colorados de viejo. Aquí es del mar a su boca. ¿Y es especial esto? Aquí usted nada más tiene que traer su barriga y su boca. Además, se preparan las mejores paellas y langotas repletas de Marisco. ¿Y cómo tratan a uno? Aquí Chelo Ramírez le da un trato especial y además le pone su moña. Y aquí no me saca nadie. Es que comer, Marisco Centro, eso es comer. ¡Anda para el caracón!